Estamos de regreso, están con nosotros dos candidatos del Partido de Encuentro Social, ambos a diputados federales, yo le dije que no era local, no es así. Es Paco Valdivia que va por el tercer distrito de León, muchas gracias Paco, y Paco Trujillo, dos Pacos, que vas por el distrito 6 en León. Quiero empezar esta charla preguntándoles, ¿qué antecedentes tienen ustedes en la política o no tienen ninguno? El Partido de Encuentro Social presume mucho que está llevando gente desde la ciudadanía hacia la política. ¿Cuáles son sus antecedentes? Ese es correcto. Bueno, mis antecedentes son de que yo jamás he recibido un solo peso por concepto de sueldo, de ninguna dependencia gubernamental, jamás me he desempeñado como político ni como funcionario de ninguna institución de gobierno. Bueno, quiero señalarles que mi nombre es Paco Valdivia, soy candidato a diputado federal por el sexto distrito, por el Partido de Encuentro Social. Mis propuestas, lo que yo vengo ofreciéndole a la ciudadanía es, primero, gestionar la desaparición del fuero. El fuero es un concepto definitivamente muy trillado, es una situación muy obsoleta que ha servido, y ha sido y ha servido para que los políticos y los funcionarios de alto nivel, y que gozan de este privilegio, se escuden en el mismo para cometer sus tropelías. ¿Sientes que es una prioridad en este momento lo del fuero? El fuero definitivamente no es ninguna prioridad en la actualidad. El fuero... No, quitarlo, quitar el fuero que se va a priorizar. El fuero definitivamente debe desaparecer. El fuero no debe existir más en la actualidad. El fuero es un sistema, es un concepto retrógrado, que ahorita en la actualidad sirve no más para marginar a la institución política, y para que la institución política se sirva del mismo a través de ese privilegio, se escude. Déjame ahorita, interrumpirte un poco para preguntarle a Paco Trujillo tus antecedentes, Paco. Claro que sí, primero, agradecerle la invitación, muy amable. No siempre se da esta diversidad de opinión en las cámaras, ¿no? Y mucho menos en estos medios. Tenemos muy limitado el tiempo y el espacio, abiertamente lo decimos. Entonces, le agradezco ofrecientemente. Como bien comentó mi compañero, nunca hemos pertenecido a ningún partido político, por eso estamos el día de hoy aquí. Yo nunca he aparecido en alguna nómina de alguna dependencia del gobierno. Es por eso que decidimos sumarnos, es por eso que decidimos alzar la voz, por los que nunca han tenido esa voz. Como diputado federal, yo tengo el antecedente de querer ayudar a la gente, porque tenemos una asociación, una asociación que se llama Un Rincón con María Auxiliadora, y sé lo que es tener hambre, sé lo que es tener frío, ¿no? Entonces, por eso nos acercamos de esa forma, de esta manera, y dimos por el perfil para poder entrar al partido de encuentro social, a los altruistas. Gracias, Paco. Han estado recorriendo ya León, han estado recibiendo propuestas de la gente, haciendo ustedes las propias. ¿Qué es lo que más les plantea la gente? ¿Cómo los recibe como integrantes de un partido nuevo, que es la primera vez que se presenta en las elecciones? ¿Qué te dicen a ti, Paco? Correcto. La ciudadanía nos ha recibido con los brazos abiertos. La ciudadanía ya no quiere más de lo mismo. La ciudadanía está harta, está cansada de tanto abuso, de tanto atropello de los malos gobernantes, de los partidos que siempre han estado en el poder, mal gobernando a nuestra ciudadanía. Por ello, la ciudadanía ya lo que pide es una alternancia. Esto es como en las empresas. En las empresas hay competitividad, y en los partidos políticos lo que quiere la ciudadanía es una alternancia. Es urgente la alternancia. ¿Pero por qué tendrían que confiar en el Partido de Encuentro Social? Muchos les han prometido alternancia, y luego ha resultado más de lo mismo, igual que los que se fueron. ¿Tú qué me dices? Sí, aquí nos basamos de acuerdo a lo que hemos vivido, cómo nos ha ido en la fiesta. Desgraciadamente siempre han estado dos en el poder, y se los he dicho yo a la gente. Denos la oportunidad, danos ese derecho a réplica, porque el día de mañana va a haber una reelección ya por diputados federales, y yo voy a regresar a pedir tu voto. Y si en ese momento yo no hice las cosas bien, no tengo derecho a verte la cara otra vez. Tú me vas a correr y me vas a poder encarar. Es por eso que decidimos estar de esta manera con ustedes. Les preguntaba, la gente les plantea algo mal, lo recibe bien, lo entiendo, pero ¿qué les pido? Cuando tú les dices lo del fuero, ¿no te hablan de otras cosas? A lo mejor ellos no saben en qué es el fuero, a lo mejor les preocupa que los robaron en ese día la cartera, la bicicleta, etcétera. ¿Qué les dice la gente de León? La seguridad, como lo dice mi compañero y amigo Paco Valdivia, en todo momento nos hablan como primer problema la seguridad. Estamos viviendo días en los cuales vivimos de todo, desde el niño que sale a la calle y puede ser robado, hasta la señora que va al mandado por sus cosas y es asaltada y golpeada. Entonces la gente nos reclama día a día esa parte. Nosotros traemos buenas propuestas, queremos crear una propuesta, una comisión de ciudadanos que nos apoyen a vigilar y a controlar directamente esos lugares donde se distribuye droga, directamente esos policías corruptos y coludidos, que lo digo abiertamente, y cómo lo vamos a hacer en conjunto con los ciudadanos. Es parte de nuestras propuestas y es parte de las formas que nos está pidiendo la gente, alzar la voz en conjunto porque solos no vamos a poder. ¿Tú qué me dices, Paco? Bueno, no son Pacos, pero Paco Valdivia. Efectivamente, entre los puntos que plantea, entre la problemática que nos plantea la sociedad, impera la inseguridad, la carencia de oportunidades, el abandono y la marginación en que nos tienen nuestros malos gobernantes. Por ejemplo, existe aquí en esta ciudad, en pleno siglo XXI, una colonia que se llama la Colonia 10 de Mayo, es la Colonia San Juan de Abajo, que es una colonia que definitivamente nuestros gobernantes están ciegos o no sé qué les pase. A esa colonia la tienen sin una sola calle pavimentada. No tienen agua potable, no tienen drenajes. Señores, yo no sé qué le pase a nuestros gobernantes. Ustedes ya recorrieron esta... Definitivamente ya recorrimos estas colonias. ¿La gente ahí vota? ¿Les dice algo? ¿Les compran su voto? ¿Cómo es? Nosotros, la ciudadanía nos solicita... Porque luego estas colonias pobres es donde llegan con la dispensa, donde llegan... Lo están haciendo, abiertamente les digo. Platíquenme de eso, ¿cómo han visto eso? Del PRI, abiertamente nos ha tocado ver, ¿por qué no decirlo a Verónica Barrios? No, se vale decir nombres aquí, todos los que quieran. No se repriman de nada. Gracias, sí. Verónica García Barrios, que es candidata a diputada federal. Así es, por parte del PRI, ella pide la... Ella va en tu distrito. Exactamente, es mi contendiente. ¿Fue funcionaria? ¿Fue regidora del ayuntamiento que está terminando? Sí, muy conocida y muy amiga por parte de la señora Bárbara Botello, ¿no? ¿Qué anda haciendo esta persona? Se encarga de pedir credenciales del elector, ¿no? De pedir credenciales del elector y de darles un dinero, ¿no? Por esas credenciales para que se sumen con ella de una manera deshonesta, ¿verdad? Porque nadie puede comprar el voto. Lo hemos dicho una y otra vez, el voto es libre, seguro y secreto. Nadie puede meterse el día de mañana contigo a la urna y llenar la papeleta para que votes a favor de un partido. Eso es muy libre, ¿verdad? Y esta persona, pues, los engaña y les da parte de sus despensas, sus despensas, perdón. Entonces, ya es tiempo de que la gente se dé cuenta de que las cosas no son así. Con una despensa no te van a comprar durante tres años. ¿Cuánto te va a durar una despensa, no? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede hablar con la gente y convencerla? Digo, se los pregunto yo porque ustedes están ahí, están en la calle platicando con la gente. Nosotros no podemos conocer esa experiencia más que a través de ustedes porque son muy pocos los que se atreven a acercarse a un medio de comunicación y decirle está pasando esto, no está pasando. ¿Con ustedes se abre la gente de capa para comentarles esto? Definitivamente. La gente ha sido muy sincera y ha tenido una gran confianza, un acercamiento con nosotros, nos ha hecho, como ya lo repito, planteado su problemática. Entre esa problemática ellos nos hacen mención de que los partidos mal gobernantes, insisto, se han dedicado a denigrar, a atentar contra la dignidad del ser humano, que es lo que nos distingue a nosotros de los seres vivientes, la dignidad. La dignidad, yo creo que no se vale que estos partidos, los partidos grandes que se dicen, sigan atentando a través de sus mezquinos y mercaderes y mercenarios operadores, atentando contra esa dignidad de nosotros, los seres humanos. Nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no se vende. Que quede claro, basta ya de que estos partidos políticos, a través de las despensas, a través de la extorsión, a través de relojitos, a través de mochilas con útiles escolares, pretendan comprar el voto y sigan atentando contra nosotros como seres humanos. Yo creo que nuestra dignidad, insisto, no se vende. Que les quede claro que ya cambien esa forma de operar. Esta es la primera aparición del Partido Encuentro Social. ¿Cómo sienten que va a resultar? ¿Tendrán que seguir haciendo tal hacha? ¿Creen que pueden dar una sorpresa? Hay otros países donde partidos que se presentaron por primera vez, con un gran trabajo entre las bases, dieron gran sorpresa. Se acaba de pasar en España este domingo. ¿Cómo sienten ustedes la situación en León en particular, en relación con la respuesta hacia ustedes? Sí, vamos a dar una grata sorpresa. Realmente la labor que hemos hecho los distritos que los hemos caminado todo el tiempo, porque es una labor de caminar. Nosotros no queremos salir en la televisión, nosotros no queremos salir en la radio. Entonces nosotros buscamos el contacto, el feeling directamente con la gente. Es la única manera de acercarnos con ello y ver sus necesidades. Y la gente nos lo dice. Obviamente están hartos de lo mismo. Siempre les han visto la cara una y otra vez, como ellos lo comentan. Y nos dan sus buenas palabras de aliento y de apoyo para poder sumar. Hemos logrado convencer a esa gente de que no iba a votar. Abstencionismo. ¿Para qué? Para que hoy en día puedan sumar con nosotros en el Partido Encuentro Social. No sé si quieren lanzar un mensaje para cerrar esta entrevista. Paco Valdivia. Yo en lo particular quiero invitar a la ciudadanía. Tu distrito, perdón, nada más que te interrumpa. ¿Qué zonas abarca, además de esta colonia que ya mencionaste? Correcto. Mi distrito, que es el Sexto Federal, entre otras muchas colonias, abarca San Miguel, Santa Clara, Las Margaritas, Las Arboledas, Larvide, León Moderno. En zonas rurales, abarca la Puerta de San Germán, Los Ápolas, Sancio, Los Ápolas, Sandía, Ramillete, Santa Rosa, Plan de Ayala, entre otras muchas zonas rurales y colombianas. ¿Qué les dices a ellos? A ellos yo les quiero solicitar que este próximo día, 7 de junio, acudan a las urnas y que cuando vayan a votar reflexionen y que voten en conciencia por aquel partido político que realmente les ofrezca una alternancia, algo serio. Y Encuentro Social, yo les ofrezco que es esa alternancia que estábamos esperando, que es el momento de que votemos en conciencia por Encuentro Social, que votemos por Paco Valdivia, por Paco Trujillo y por los candidatos de Encuentro Social. Paco, ¿qué nos dices para cerrar? Sí, primero les agradezco a toda la gente que se ha atrevido a escucharme, a toda la gente que se ha sumado con nosotros. Yo sé que es difícil hoy en día creer en un nuevo proyecto, pero hoy estamos aquí por ustedes, ¿no? Yo les digo a ellos que vamos a seguir sumando, vamos a estar con ustedes y el día de mañana, cuando ganemos, que así va a ser, vamos a regresar para que sumen con nosotros en nuevos proyectos. Igual los invitamos a que su voto sea muy analítico y que este 7 de junio realmente voten por nosotros, que somos la mejor opción, partido Encuentro Social. Tanto un servidor como mi compañero y amigo Paco Valdivia vamos a representarlos de una manera como nadie lo ha hecho nunca, como ciudadanos. Muy bien, pues yo les deseo éxito en la jornada electoral. ¿Tú quieres agregar algo? Yo quiero agregar una última situación, que Paco Valdivia de llegar a la diputación no será un diputado más. Paco Valdivia no será un títere de los gobernantes. Paco Valdivia no será ningún pelele de ningún gobernante. Paco Valdivia exigirá a nuestros gobernantes que realmente hagan un papel, hagan un papel serio y contundente, un papel en pro y en beneficio de la sociedad. Paco Valdivia les quiero invitar para este próximo día, 30 de junio, a partir de las 5 de la tarde, para que me acompañen al cierre de campaña en el jardín principal del barrio de San Miguel, mi barrio. Muchas gracias. Muy bien, y mañana tendremos aquí a Rogelio Carrillo, el candidato a presidente municipal también del Partido de Encuentro Social. Muchísimas gracias. Paco Valdivia, Paco Trujillo, son candidatos por el distrito 6 en tu caso y 3 en tu caso, los dije al revés al principio, a diputados federales. Voy a una pausa. Gracias. Gracias.